Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a crear una cuenta en Outlook.com o Hotmail Lo primero que hacemos es dirigirnos al sitio de Hotmail o de Outlook En este caso vamos a Outlook Bueno, esta sería la página a la que ingresan directamente Y debemos dirigirnos a la opción Regístrate ahora Hacemos clic, esperamos que cargue la página Y comenzamos a completar con nuestros datos Nuestro nombre, apellido El nombre de usuario que queremos Vamos a guardar Nos permiten elegir entre Outlook.com y Hotmail Hacemos Hotmail No hay mucha diferencia entre ambos Elegí uno del otro Por ahí la ventaja que tiene Outlook es que puede quedar más profesional Pero nada más Una contraseña de 8 caracteres Un momento La regresamos para ver si coincide Elegimos nuestro país Un código postal Puede ser cualquiera La fecha de nacimiento La fecha de nacimiento Cuando completan estos datos Puede ser una buena idea Completarlos todos de manera correcta Ya que si en caso de requerir Recuperar una contraseña De una cuenta Si no tenemos otro método para hacerlo Nos van a pedir que ingresemos toda esta información Que estamos ingresando en este momento Por lo tanto Por lo tanto Si mentimos Deberíamos acordarnos De lo que pusimos Número de teléfono Tiene que coincidir con el país Que ingresamos Un número de teléfono cualquiera No se de quien será ese número Pero bueno Una cuenta alternativa Pueden no tenerla Así que no es necesario En realidad Si es necesario Pero No es necesario que se apropie Usamos esta cuenta Que habíamos creado en otro tutorial Bueno Por último Completamos el captcha Que muchas veces Es muy complejo Destilamos esta casilla Para no recibir Spam básicamente Y hacemos click En crear cuentas A ver si tenemos todo bien Bueno Al parecer Está todo bien Vamos a acomodar un poco Así se ve toda la página Aquí estamos en La bandeja de entrada De OVLUV.com Acá tenemos Los mails Que recibimos Este es uno Que se recibe siempre Cuando creamos una cuenta Acá estaría el spam Por suerte Está vacío todavía Bueno Acá los mensajes enviados Que ahora vamos a enviar uno Para que vean Como se hace Vamos a nuevo En este campo Escribimos La dirección De la persona Que lo va a recibir Nos la enviamos A nosotros mismos Ese es el asunto Este es el texto Principal del email Para adjuntar algo Debemos venir acá A insertar Archivos como adjuntos Bueno Lo enviamos Nos va a pedir Que Comprobemos la cuenta A ver Que va a ser Nos van a pedir Que ingresemos Un número Vamos a poner Ingrisamos Hoy Vamos a siguiente Y ahí Nos envíen Un mensaje Que va a llegar Al teléfono Que dice Código de comprobación De la cuenta Microsoft Y pueden poner Bueno Deben ingresar El código Que Que viene En ese mensaje Vamos a ir Siguiente Listo Y ahora Si la cuenta Ya está Comprobada Acá quedan Los mails Que estamos Redactando En borradores Cuando no se Envía Queda En esta carpeta Bueno Vamos a continuar Escribiendo Y ahora si Lo enviamos También se envía Vamos a la bandeja De entradas Ahora vamos a tener El name Bueno Eso sería el uso Principal De Outlook O hot name Aquí tenemos Otras cosas Tenemos Bueno Un paquete Un paquete De office Online Un poco reducido Pero funciona Un calendario Contactos Y almacenamiento De archivos En OneDrive Para cerrar la sesión Hacemos click En nuestro nombre Y Cliquemos Cerrar sesión Bueno Eso sería todo Mucha suerte Gracias por ver el video